A mí esto importante, para los que dicen que me está haciendo millonaria por hacer publicidad una vez al año En serio, en este año hice una p... y me quitaron la cuenta Les muestro dónde guardo tanto dinero de esa p... Este turril está sellado, lleno de money, de billuyo Este es de todo argentino ¿Y dónde guardo los dos? Los dólares, pues aquí, está lleno Aquí están los bolivianos por su colorcito como los 100 pesos Pues ya no volveremos a hacer publicidad Porque ya no tengo dónde guardar mi money Lo siento, no puedo decir la palabra completa Porque TikTok me ha eliminado mi otro video Solamente por decir publi, publi Creo que ya me quitarán la cuenta Tal vez sean mis últimos videos, lo siento Yo no tengo ni derecho a tener representante Pero cuando me manejaba sola ¿Por qué te tengo que pagar? En el campo no se necesita dinero para vivir Disfruten mis últimos borradores Posiblemente sean los últimos videos que suba por aquí Se olvidarán lo que pasó hace un mes con la cuenta de Albertina Que la bloquearon por hacer una publicidad Eso nadie se acuerda y a nadie le importó, ¿no? Digo esto para que vean lo que ella dice cierto Esta misma cuenta Easy English pone el video de Albertina cuando lloraba Porque le dieron los billetes falsos cuando estaba trabajando Y luego pone, ay, pero ahora cobra mil dólares Sé que todos pensamos que mil dólares es mucha plata Pero veamos qué es lo que es Albertina Vamos a compararla con una de las mejores de TikTok La más top de todos Domelipa Hago esto para que tomen conciencia A mí en las visitas tiene un millón, tres millones, cuatro millones Ocho millones los videos de visitas Acá está la que cobra caro, la estafadora, la maldita Dieciséis millones, dos millones Tiene casi las mismas visitas, ocho millones por video Preguntarle a la Domelipa cuánto cobra por post Preguntarle Aseguro que mil dólares es poco Y si ella en el pasado todavía no era famosa Y no generaba ingresos Eso no te da derecho a escracharla Y a decirla que es de todo Que no es humilde Ella se volvió famosa Tiene un montón de seguidores Y tiene derecho a cambiar su vida Tiene derecho a cobrar lo que corresponde Y miren lo que realmente tendría que cobrar Te cobró barato Este cotizador te va en internet Y esto es lo que te promedia Lo que es justo Un precio justo Ni caro ni barato Justo Miren lo que debería cobrar Bertina Entre tres mil cuatrocientos dólares Y cinco mil setecientos Casi seis mil dólares Por post Y esta cuenta Que la anda escrachando a Albertina Porque su representante Habló con vos Y te pasó un precio Que no te pareció Porque te parece caro Y vos ganás tres mil dólares En tres meses Ese no es problema de nosotros O sea que vos te vas a llamar No quiere decir que Albertina Tenga que regalar su precio Además de esos mil dólares Que ella está cobrando Que es poco O sea tres veces menos Cinco veces menos Seis veces menos Lo que corresponde Una parte se la queda al manager Y la gente que trabaja con ello Capaz que el cuarenta Cincuenta por ciento No sé cuánto el arreglo Todo el problema nace Porque Albertina Antes trabajaba en la calle Y ganaba poquito Y ahora le indigna Que gane mucha plata Eso está mal gente O sea ella progresó Si lo ganó Hizo muchos vídeos Tiene carisma En vez de estar encabronado Y enojado con ello Debería estar orgulloso Que una persona Que trabaja en la calle Puede ir progresando Porque un ejemplo Para toda la gente Que está bien abajo Una esperanza Ustedes quieren que esté En la pobreza En la miseria Siempre y no es así Por eso me indigna O sea Ella está llegando lejos Tiene muchas visitas Tiene más visitas Que las top Número uno de TikTok Así que me parece re mal Que esta cuenta La escracha así Además tuvo la humildad De explicarte bien Tranquilamente Respetuosamente Por qué era el precio ese Y vos te enojaste Y la escrachaste En todos lados Además ¿Quién no tiene Número desconocido? Yo nunca Ustedes tampoco Albertina Que es influencer Que les llega A un montón de llamadas Te contestó Y te explicó re bien ¿Quién no tiene